Se viene una categoría especial y es especial. Y aquí, para que tú presentes, te dejo ahí, te dejo el área libre. Quiero este momento para hacer un gran anuncio. Un anuncio especial porque la siguiente persona que va a presentar la siguiente categoría es nada más y nada menos que un jugador de fútbol. No. Y es bravo de bravos. ¿Y quieres saber de qué equipo? A ver. De Persas FC. Por favor, un aplauso para Edison. El Oreja Flores. Grande. Nada más y nada menos. Así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Bien, bien. Buenas noches a todos. Aquí a todos los que le daban el contenido. Ya pronto me voy a sumar a ustedes. Eso. El streamer de Twitch. La gente de arriba que está ahí también. Eso que dices que lo vas a alcanzar es porque ya tu contenido está pensado. Ya estás ahí. Todavía, todavía. Todavía estoy en el fútbol. Después quizá lo van a meter más. Pero le vas a meter ahí de todas partes. Se va a enfocar, ya me lo dijo. Poca a poco. Después del fútbol, streamer en Twitch. Una cosa de poco. De todas maneras. De todas maneras. Poca a poco. Tenemos esta categoría, mejor contenido deportivo. Y vamos a conocer a los nominados. Los nominados son. Mejor contenido deportivo. Pero es verdad, hermano. Es verdad. Yo estoy en el mejor momento. Apresión. Soy el mejor ataja penal en el país. ¡Maldito! 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 Llamándolo poco. Y adelante a Bonet y a Maestre. Ahí no lo pones a Yolino. Ahí no lo pones a Yolino. ¿O no lo viste? ¡No me agarras! 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 Esta fue la convocatoria de Reynoso. No me gusta. Cueva, Flores, Carvalho. Alonso, goleador. ¡Vallaron a Paola Hurtado! ¡Malditas! Aquí se habla de fútbol, compadre. Y la selección está en España aguantando su partido ante alemán. ¡Por favor, Diosito, que la padula llegue sano! ¿Pero cómo se preparan nuestros rivales iluminatorias en esta fecha de amistosos? Es el cambio generacional que hablaba Reynoso al comienzo. ¡Hermano, convocaron a Trauco! ¡A Trauco! ¡Volvemos a la época de marcaría! ¡Nos voy a decir más cara! Una cosa es ser defensivo y otra es ser cobarde. Un saludo a todos. ¡Fanodric! ¡Fanodric! Esta es la opinión que no pediste. No sería apropiado esconderme. El fútbol es así, se gana, se pierde. Pero definitivamente me está costando, me está costando incluso más que grabar la eliminación de Perú. Me siento muy feliz porque, bueno, ¿cómo te digo? Acafanoodric siempre fue el proyecto que más disfruté. Yo prefiero mil veces que el rival de la fiesta. Más allá del gol. Es cierto. La versión oficial por la que Fossati no quiere jugar con Italia es porque él dice ¿Para qué me sirve a mí jugar con Italia si no van a estar en la Copa América? De ahí viene Uruguay. Dios, qué feo. Gol de zone. Gol de zone, pero perdemos igual. ¡Mejor contenido deportivo! Peleadito, peleadito. El público lo decidió. Edison, ¿estás listo? A ver, Edison. Excelente. Cuando quieras, tómate tu tiempo, tranquilo. Mejor contenido deportivo. Y el ganador es... ¡A presión! ¡Eso es! ¡Segundo premio! ¡Dos premios! ¡Se está arrasando, Mr. Peep! ¡Caramba, maestro! ¡El bravo de bravos! Aquí tienes... ¡Felicidades! ...tu segundo premio de la noche. ¡Oye! ¡No, no, no, no! ¡No le hagas caso! Muchísimas gracias a toda la gente que está arriba. Y empiezo agradeciendo a la gente que está arriba porque a mitad de este año me dejó alguien que yo quería como si fuera mi hijo. Claudio, para ti. Para algunos puede parecer ridículo. Yo me siento muy emocionado de ser un tipo viejo ya compartiendo con todos ustedes los dueños de estos tiempos, de este mundo. Si hay algo que yo tengo que dejar es que no se rindan antes de pelear. Peleen por sus sueños, muchachos. Eso es muy importante. No dejen de pelear por sus sueños. No dejen que le manejen sus sueños. Porque se pueden lograr cosas importantes. El reconocimiento tarda, muchachos. Pero lleguen al momento justo. No se apuren. No se decepcionen. Nos va a tocar a todos en algún momento. De verdad, muchísimas gracias. Y no quiero ser... Y no quiero ser injusto con cada uno de los que forman la familia de apresión. Con los que nos ayudan con los cables. Con los que nos ayudan con las cámaras. Con los que nos ayudan con la limpieza. No quiero ser injusto con ellos. Permítanme, por favor, 30 segundos. Quiero mandar un abrazo a todos los chicos de ADN Show. Hatsiri, Arianna, Nico, Abraham, Ángelo, Neri, Daniela, Kimberly, Hagi, Katy, la fotógrafa. De Estudio Fútbol. Me olvidé hace unos instantes. De Juan José Jaiolegario, de Rebocio, de Ana Lu, de Oscar, de Julián, de Marcelo, de Enrique, de Denilson, de Amir, Natalie, Enzo. Enzo y Lautaro en Argentina, los que manejan las redes. De Darinca, de Mauro, que nos acompañaron el año pasado. En apresión, Carlos Galván, Marco Chubliza, Yuliño, Leao, Gonzalo, Evaristo, Gustavo. Y por una persona muy importante que no está acá en estos momentos. El gran Carlitos Álvarez. Cómplice. Cómplice de esta aventura, de esta locura. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Arriba, apresión. Gracias. Gracias, Mr. Pete. Un aplauso para Presión y a todo ese gran equipo. Vamos a seguir con las menciones y los siguientes premios.